Hoy nos encontramos a febrero 14 de 2015, tú me encuentras acá en la ciudad de Seattle, Washington y además se encuentra en Argentina. Cuénteme hermana, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿De qué sufres tú? ¿De qué estás enferma? ¿Qué es la liberación? Sí, yo estoy necesitando liberación porque bueno, tengo enfermedades desde muy chiquita, ya desde unos años, problemas de asma, problemas de bronquitis, varios problemas respiratorios, alergias en la piel, también tengo a veces dolores de columna, de las piernas y últimamente también me hagan a veces dolores en los calones que no puedo caminar, a veces ya me levanto y quiero pensar a caminar y tengo dolor en los pies. Y bueno, estoy así hace muchos años y pero todavía creo que Dios me puede sanar y bueno, quiero ser libre porque quiero estar mejor para el Señor. Los problemas respiratorios a veces dan mucho cansancio, a veces hay días que no está mejor, pero hay días que uno no puede a veces apenas caminar y se cansa mucho, no se cansa más que otras personas, ¿no? Hay poco oxígeno y todo cuesta, entonces quiero, ya quiero que si Dios quiere que me liberes de eso. De hecho, Dios quiere eso, Dios quiere que te sanes tú y la humanidad, para eso el proviso de la antigua del Calvario totalmente ya. Bien, ahora bien, tu nuevo requisito primordial para que la persona sea sanada, libre, es que le pertenece a Jesucristo y tú le pertenece a Jesucristo. Entonces no hay problema contigo, ya. Gracias. La bendición lo que Jesús hizo la actualidad para acabar con nosotros. Hermanas, bien, vamos a comenzar esta liberación. La bendición de Jesús se glorificado que hermano que. Amén. Ya oramos, ya vamos para allá, ya estamos, toma la mano del Señor, así que. Vamos a cierre, por favor, los ojos, por favor. Vamos a cierrar, por favor. Vamos a cierre, por favor. Respire una, dos o tres veces para que descanse relaje un poco usted, cualquier cosa. Ok, le hablo a todos ustedes espíritus malignos, en el nombre de Jesús le hablo a todos ustedes. Ustedes saben que estamos Le pertenece a Jesucristo Esa es Una justificación Tremenda La única para que esta mujer sea libre y sana Ustedes saben muy bien Que conocen la palabra de Dios Sé que ustedes Tienen fuerza y poder Pero esto no es de fuerza Ni de química poderosa y nada de ese cuento Esto es lo que Estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios Esto es un encuentro de verdad Lo que diga la palabra de Dios, eso es Ustedes están ahí porque esta mujer Cometió pecado, los antepasados Cometieron pecado y esa es la puerta De entrada de ustedes, maldiciones, todo eso Eso acarrea Entradas a ustedes Esa es la causa por la cual ustedes En esta mujer, aparte de eso de brujería Hay muchas cosas ahí que en el pasado hubieron Ustedes saben muy bien porque ustedes han visto Que estamos viendo videos de liberación De lo que hay de nosotros acá Y saben que eso Ya saben ustedes como que opera esto Así que no va a perder el tiempo con ninguno de ustedes Ustedes saben la verdad El problema es el pecado Las puertas de entradas ¿Está claro eso? Las altos demonios que están ahí Incluso los altos blancos que están ahí ¿Está claro? Bien Empiezan a recoger todas las cosas Estas mujeres Y ponen todo en su lugar Ustedes han dañado muchas cosas En esta mujer el cuerpo Ustedes han dañado Ustedes lo ponen desordenado Ustedes lo ponen arregladora Lo ordenan ¿Está claro? Todo En el nombre de Jesús Todos, ¿ok? Esta mujer es una hija de Dios Esta es una hija de Dios Esta es una verdadera hija de Dios Ustedes lo saben muy bien Todo Lo que es alergia Todas las cosas de la respiratoria Todo el corazón Todo lo que usted ha dañado Lo ponen en el nombre de Jesús En su lugar Pongan atrás a todos esos reinos Todos los reinos empiezan a trabajar enseguida En el nombre de Jesús Lo da usted un minuto Y va a caer en todo Dos minutos Lo dañan muchas cosas Y van a poner en su lugar Y también tienen el demonio Ustedes tienen la hija Dañado el hijo Tienen dañado cosas También lo ponen en su lugar Los familiares Con la espamada Desean Tenga usted demonios Que estén ustedes Afectados a esta mujer La ponen en todo su lugar Está claro En el nombre de Jesucristo Todo Dos minutos Lo logrando Allergia todo Y rápido En el nombre de Jesús Mi Señor Van 30 segundos Van 45 segundos Van 45 segundos Un minuto Un minuto Incluido aparte Si quieren dar dinero Que no le den dinero Algo que usted Que tenga aguantado Que no le den el trabajo Lo que sea Todos lo van a poner en su lugar En el nombre de Jesús Todos lo van a devolver Todos lo van a devolver Todos lo van a devolver Todo devolver Esa hija de Dios Jesús la compró A un precio Por ella muy alto A un precio de sangre Que Jesús llevó A esta mujer A la libertad Ahí la humanidad Fuertamente segundo Ok El tiempo se acabó Ya que a todo su lugar Hicieron todo lo posible Para arreglar A otra cosa A esta mujer Ok Necesita más tiempo Necesita más tiempo Ok Es tiempo de irse Ok Es tiempo de irse Todos Ok Todos Recojan todo Empaquen todo Metando su maleta En sus cosas Ahí Todas raíces Recojan todo No dejen nada en ella Ni de la hija No dejen nada En el nombre de Jesús No dejen nada en el nombre de Jesús Y se marchan de ella Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Acuérdate de ahí Estamos acá libre y sana En el nombre de Jesús Acuérdate de ahí No dejen nada en el nombre de Jesús No dejen nada en el nombre de Jesús todo ahí sueltenme las manos de esta mujer sus piernas todo en el nombre de jesús canceló también toda la brujería toda la brujería que están en hecho hay antepasados todas en el nombre de jesús las anuló mando la espada que la palabra de dios destruyó todos los muñecos fotos el saco todas las agujas al cliente que otros amarde yo todo lo hay los piernas el interior los círculos triángulos que han puesto cualquier clase la comida bebida comprenda vestir de ella o con algo pelo uña por el nombre de ella ha ido con cualquier casco su cual toda clase de brujería todas en el nombre de jesús la cáncer lo ha destruido ahora mismo el nombre de jesús no queda libre ahora y cada día en una familia de todo y también te vendo de uno de las maldiciones también sabemos el nombre de jesús así que todo brujería sabe esta mujer maldiciones generacionales a esta mujer porque jesús llevó todo en la cruz jesús hizo una obra completa en la cruz del calvario llevó totalmente las maldiciones también jesús porque escrito está maldito que colgado un madero eso es su maldición vaya toda la maldición también esta mujer y de la humanidad el traje de esa que estamos no es culpa de los pecados del antepasado ni la maldición de nada nada ni la tiene la buena nada 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 salen totalmente de esta mujer el nombre de jesús todo el mundo en muerte también será esta mujer para siempre son todos que se van la entrada y muerte para siempre en el nombre de jesús pero enseñó todos son todos rechazos también sea esta mujer desamor todo todo el muero que entró en la ciudad también el vientre de la madre todos tenemos rechazos de muerte de el salzamor todo lo que entraron ahí de dolor tristeza de exclusión todos todos enfermedades todos grande ya en el número de jesús para siempre para siempre esta es hija de dios hija de dios pagó jesús pagó un alto preso por ella pagó también la deuda pagó un alto total de la deuda sabe todo el mundo que produce el asma el miedo por ahí nombre de jesús los de espaldas cinturas de nunca hombro todo el demonio que hace la gordura también contigo gordura o que de gordura también contigo obesidad también contigo y también contigo obesidad recogedó para siempre el nombre de jesús para la obesidad y cargar de ataque el corazón la habitación todo lo que sea hinchazón lo que sea esta mujer queda libre ahora la hija de dios queda libre pero hay todo lo que está en parte de la madre del abuelo paterno que murió en el 2001 de cáncer de monos de muerte de cáncer la enfermedad de monopreda es estamos ocupando nada tienen 15 de ahí totalmente el nombre de jesús de su copana fuera 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 para siempre bueno no sé que ningún demonio de muerte de esta mujer ni de la abuela ni de mi abuelo nada 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 ni que el paterno abuelo paterno que falleció en accidente nada el demonio que nació demonio que empataron ahí de parte del abuelo que falleció demonio del accidente ustedes saben de esta mujer en nombre de jesús saben de esta mujer estamos ocupados los pecados que cometieron ellos no es culpable ya jesús pagó por ella pagó por ellos de monopreda y fuera para siempre el nombre de jesús es un pago por ella juntos en que hacen esta idea de dios ya antes y estamos ya no muere pertenece a jesucristo pertenece al reino de dios de su copa la fuera fuera de muerte de parte del agua el abuelo que murió el maño que estamos nació destruirla el nombre de jesús de su copa la fuera fuera de ahí todos todos aburrimiento fuera de ahí desobediencia rebeldía trata rebeldía el nombre de jesús son todos fuera de ahí engaño mentira fuera de ahí fuera mentira engaños fuera fuera incluso pornografía fuera de esta niña como el calibra el nombre de su pornografía todo lo que verás un sexual sabe esta mujer hemos calcado perdonada de ella no perdonada se acabó el trago usted en esta mujer fuera de esta mujer para siempre fuera 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 miedo miedo a ahogarse todo el mundo de miedo de asma que está un tema de niño dos años desde ahogantes se van de ella vayanse ahí los expulsos en el nombre de jesús para los expulsos y lo vio para dentro de su miedo sacó el tiempo tu miedo y el tránsito se acabó tú sacas a cabo desocuparla el nombre de eso te expulso de esta mujer para siempre fuera miedo fuera miedo miedo fuera para siempre en el nombre de jesús me queda libre y sana incluido muerte suicidio que se vende suicidio que se vende suicidio que se vende suicidio de hecho usted se quiere encarar en esta mujer no se puede porque todos estamos subentidos a lo que diga la palabra de dios que es la máxima autoridad lo que diga ella esa es estamos reclutados por el pecado que cometió tiene que pagar cuantepasado tiene que pagar claro tiene que pagar tiene que sufrir claro tiene que sufrir claro porque la paga el pecado es muerte es sufrimiento tiene que pagar claro tiene que pagar pero para eso es su vino y se puso en lugar de esta mujer y pago totalmente Jesucristo llevó todo el castigo fue golpeado humillado se cubrieron el rostro hicieron todo a Jesús mi señor todo lo hicieron el cobalto su sangre la derramó porque ese elemento de herramienta de sangre no hay trono de pecado y su sangre la derramó y murió porque la paga el pecado de muerte hay que morir y murió Jesús una fuerza por supuesto la tercera razón y todo y está sentado a la detrás de sus padres el rey de reyes de los señores propagó totalmente a toda esta mujer está claro pagó no pagó una punta de monos pagó no pagó si o no pagó no pagó así es pagó lo aumentado ya sabes lo que toca hacer ya sabes lo que toca hacer ahora no aunque esto va a recordar lo que sabes hacer tienes que irte esta mujer irte el trabajo se acabó ahí se acabó lo entiendes lo entiendes más claro lo entiendo lo entiendes así es ¿qué quieres antes de irte quieres decir algo a la gente a la humanidad quieres decir algo antes no ok entonces ya te vas a ir ya ok recoge todo ok en el nombre de Jesús nunca me vuelve a esta mujer Jesús pagó por ella pagó este amor es libre y sano fuera de ahí afuera rápido el nombre de Jesús rápido te pulso de ahí fuera 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 de ahí incluso odio se va de su venganza también se va de su muerte perdón no se va fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ella todos 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 en el nombre de Jesús estamos libre ahora el nombre de Jesús es libre Jesús pagó un preso por ella preso de sangre la libertad Jesús la pagó esta mujer y está a excluir para todo el mundo que quiere que quiera acepta Jesús con su unico es un salvador desocupada qué pasa con te vas con te vas todas tú estás ahí el número de eso todavía estás ahí te vas siguiendo ya está siguiendo ok rápido te vas todo todo todos 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 rápido rápido te desarraigo en el nombre de Jesús todo el otro desarraigo de ahí todos los arrancos de raíz los arrancos de su espalda su columna su músculo sus huesos los arrancos de ahí de la espalda y los envío para adentro abismo inmediatamente en el nombre de Jesús y los envío para adentro abismo inmediatamente en el nombre de Jesús suelta la espalda su sistema respiratorio sueltenlo sus pulmones sueltenlo sueltenla 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 totalmente todas las amarras que también le hicieron con la foto de los muñecos le hicieron amarras ahí le saco todas las agujas que le colocaron ahí todas las agujas que le colocaron todo se las saco en el nombre de Jesús en su cabeza en su espalda en su corazón en su vientre en sus manos le saco todas las agujas en el nombre de Jesús en su cabeza todas todas descrito los amarras que están municiendo todos los amarras en su estudio en el nombre de Jesús como el calibri sana demón de cáncer todo ansiedad nerviosismo todo todo arma bronquita se van todo todo esta hija de Dios todos todos suelten la suelten la suelten la nuca de esta mujer suelten la suelten la suelten la suelten la la cintura suelten la suelten la cintura esta mujer dolor demón de dolor te va a dar dolor en el nombre de Jesús te va a dar dolor por ahí manabroso Di, soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús me compró ¿Cómo te encuentras? Bien Un día todos Me movilizan así en el pecho A la espalda Un dolor muy fuerte acá En la nuca Un poco de mareo ¿Lo quieres o has te quitado? ¿Lo quieres ahora o has te quitado? ¿Qué pasó? Repítelo Sí, sí, es lo que sentía Tenía un dolor muy fuerte Ahora no, casi no No creo que Yo no lo siento En las manos también Como una sensación de hormigueo En las manos En las piernas Un poquito así Como pulsadas de ese día Me diría un poco Como pulsadas Esas cosas Las cosas Sí Sentí también un movimiento así En la columna Como que se iba Como Los huesos Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Yo estoy Estaba librando ¿Qué? Estoy Estaba librando Lo último que sentía Era eso El dolor fue La nuca Era el dolor Más fuerte ¿Luego desapareció? Tengo un poquito Un poquito Pero Un poquito Un poquito De molestia Todavía En la nuca De poco Sí, vamos a seguir ahora Al final 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 Parasito. ¡Suscríbete! Hay un demonio actual de... de... de subveniencia ahí. Esta serie de subveniencia. Esta serie de subveniencia. Esta serie de subveniencia. ¿Hay algún tipo de maligno relacionado con esta mujer ahí todavía? Esta serie de subveniencia. ¿Hay algún tipo de maligno relacionado con esta mujer ahí todavía? Esta serie de subveniencia. Que se haga de su oscuridad ahora en nombre de Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? ¿Por qué está haciendo esta mujer? ¿Pecado cometió ella? ¿Qué está haciendo el pecado cometió ella? En nombre de Jesús responde. El pecado cometió ella. Los antepasados. Los antepasados. ¿Dónde están mujeres? ¿Malignones generacionales? ¿Estas haciendo maligno? ¿Estas haciendo maligno generacionales? ¿Sí o no? ¿Qué el pecado Guerrero es algo? la opusión es santo lo ofendieron puedes pintar a nuestro adiós que es la verdad que está se promocionan en las fales tú eres demonio jefe y alto rango tú eres un demonio alto rango ok el demonio alto rango o sea que estás en autoridad ahí porque nadie que esté en autoridad va a conocer los casos de autoridad porque no puede ser aquí tú tienes que trabajar en autoridad no sabes lo que es bien ok bueno tú sabes bueno que todos estamos con la palabra de Dios tú sabes que es así ok entiendo con que crees esta mujer no te crees idea porque está toda la vida a todos los años con esta mujer toda la vida con esta mujer has estado con ella toda su vida estás acostumbrado a esta mujer de hecho tú consideras que es tu casa tú consideras que es tu casa de hecho de hecho de hecho de hecho entre comillas es tu casa pero tú sabes muy bien que esta mujer frente a la vida a Jesucristo tú lo sabes muy bien él llama al señor y tú sabes lo que hizo Jesucristo tú lo sabes ahora bien ahora bien esto no depende de ti ni de mí lo que te quieras y no te quedas eso no depende de mí ni de ti depende de lo que diga la palabra de Dios depende de lo que diga la palabra de Dios entiendes que eres un demonio de desobediencia eres desobediencia ¿no? eres rebeldía ¿no? eres ¿no? ¿no? ¿rechazo? ¿eres miedo? ¿quién eres tú? ¿miedo? ok no importa bien escúchame bien tú sabes que se hizo la cruz en la cruz del caballo ¿no? tú lo sabes ¿no? ¿lo sabes o no lo sabes? así es Jesús pagó Jesús pagó la maldición esta mujer no pagó no pagó no pagó el castigo que esta mujer merecía por los pecados de los antepasados maldición es esa Jesús lo pagó en la cruz del caballo no pagó no pagó pagó no pagó así es así es lo pagó lo pagó tú sabes bien que lo pagó tú sabes bien que lo pagó lo dice la palabra de Dios tú la conoces muy bien tú la conoces muy bien la palabra de Dios el Cristo está maldito que es el colgado de un madero tú sabes bien que Jesús hizo maldición en la cruz para dar la maldición de esta mujer y de todo el mundo tú lo sabes muy bien tú sabes lo que significa eso esta mujer ya no es culpable de los pecados de los antepasados no es culpable esta mujer ya no es culpable no es culpable tú sabes que no es culpable ya tú no te puedes caer en ella tienes que desocuparla lo dice la palabra de Dios por lo tanto recuerdo tus cosas de esta mujer tienes que desocuparla tienes que desocuparla que tú no entiendes te hago una pregunta ¿cuál es tu justificación? ¿tienes alguna justificación? ¿alguna legalidad en esta mujer? estamos en el trono de Job a Dios estamos en el Señor responda el amor de eso responde ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu derecho legal? para seguir en esta mujer te puedes defender te puedes hablar defiende ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu justificación? ¿a que este amor se vaya? tú a esta mujer tú sabes cuál es la justificación que esta mujer queda libre Jesucristo la justificó en la cruz del Calvario Jesucristo la justificó en la cruz del Calvario ¿la justificó o no la justificó? ¿justificó la libertad de esta mujer? ¿justificó que te vayas today? ¿justificó que esta mujer queda bajo bendición? ¿justificó que esta mujer pecado fueron perdonados ¿justificó que esta mujer queda salva? ¿la justificó o no la justificó? ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿a que le tocas a que le tocas si Jesucristo la justificó y pagó por ella? ¿cuál es tu función ahora? ¿cuál es tu camino ahora? en el nombre de Jesús responde ¿cuál es tu camino ahora? ¿te ayuda a responder? ¿quieres? irte ¿quieres irte? irte es tu camino ahora tu camino es irte esta mujer no por lo que diga yo por lo que diga la palabra de Dios Tú sabes que a otro Jesús O a otro no dio pobre y autoridad Sobre todo ustedes Para empezar a se arrepiente Sobre todo el poder enemigo Lo dice la palabra de Dios Y también lo dice la palabra de Dios Que en el nombre de Jesús Los enemigos son expulsados No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Fuera de ahí para siempre Fuera 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 de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera Para siempre Para siempre Para siempre Dios queda libre ahora Fuera va a ir Me tuve ahora En el arroz o Llama ahora a Andrea Andrea Bien Andrea Baja tu ARP ¿Cómo estás? Estoy bien ahora Sí Mejor Bien Sí Seguido sintiendo O algunas cosas Pero estoy mejor Ok Vamos a una oración ahorita Porque veo que Ok demonios Ya oíste demonios? Ya oíste demonios El nacional que está ahí Entonces ustedes ya oyeron? Ya oíste? Ya sabe lo que vas a hacer Lo que vas a hacer ahora Ya sabe lo que vas a hacer Ya sabe lo que vas a hacer Ya sabe lo que vas a hacer Ok Para siempre Para siempre El nombre de Jesús Para siempre Esta mujer es libre y sana Totalmente Totalmente Su cabeza Su pensamiento Su corazón Su espalda Su amargura Tristeza Desánimo Rechazo Desamor Tristeza Sufrimiento Soledad Muerte Todos saben Y el nombre de Jesús Me caliente y sana De su parte íntima De su espalda De su cabeza De su nuca De todo De su garganta De sus ojos De su boca Totalmente No hay derecho legal Sobre esta mujer No hay derecho legal No hay ningún derecho legal Desocúpela De su garganta De su boca De su nariz De su ojos Vista De su cerebro De su pensamiento De su oído De su culpa En el nombre de Jesús De su culpa De su culpa Estamos en el culpado De los pecados De los antepasados Con su perdonada Con su perdonada Con su perdonada Fuera de ahí Está en ese aburrimiento De esta mujer En el nombre de Jesús Está en ese aburrimiento Fuera de ahí Miedo Enfermedad Para siempre El sufrimiento Fuera de esta muerte Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Soledad Fuera de ella En el nombre de Jesús Fuera de ahí Suicidio Muerte Fuera de ella Fuera Bujería Fuera Fuera de ella En el nombre de Jesús Fuera de ahí Totalmente No tiene ya De hecho el caso De esta mujer Nada Todo se acabó Todo se rompió Todo se rompió Todo se rompió Desocúpela Como no Tiene que irse de ahí Desocúpela Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera Para siempre También se va También se va También Religio Siete Religio Siete También se va Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera Fuera Se va Todo lo que es Santos Demoníacos Por ahí De la tría Todo lo que es Catolicismo Se va Ahí En el nombre de Jesús Todo lo que es Con el nombre de Jesús Con el catolicismo Estaba Bebé Niña Estaba en el nombre de Jesús Todos Estaban de ella En el nombre de Jesús Todos Se van de ahí Rosario Mire María Todo ese cuento Se va de esta mujer En el nombre de Jesús Mi Señor Tristeza Desánimo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera El demonio No me interesa También se va Esta mujer Fuera de ahí En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Libre y sana En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Está toda alergia Se va a toda esta mujer Todo Asma Todo Miedo Todo Pánico Todo En el nombre de Jesús Mercar Libre y sana 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 En el nombre de Jesús Todo Esa es una parte De la mamá Se van de ahí Este amor Esa es una mujer Esa es una mujer De la mayor edad Este es una mujer Para los pecados No es una madre Para el nada Se van de ahí El nombre de Jesús Vaya Fuera Fuera En el nombre de Jesús Esa es una mujer Libre y sana Es libre y sana En el nombre de Jesús La sangre es suficiente Estamos libre y sana Libre y sana Libre y sana Saben todas y todos Ok Al hombre fuerte Lo ato En el nombre de Jesús Lo arranco de ahí Por su reino Las órdenes que le vengan Ustedes contra esta mujer Es que yo En el nombre de Jesús Las anulo Tenemos la autoridad A parte de mi suel Jesús Nazaret Que a todo a un lado Arranco también De muy alto Arranco Para siempre Fuera 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 El nombre de Jesús Fuera Todo fuera Todo fuera 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 Gracias Cristo Marano Sí, gracias Estaban ahí Había lucha Había lucha En el vientre también tenía Olores, cuando tenía o no Olores, no sé Cuenta a la gente ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Sí, sentía Así, movidito así, también en la espalda Otra vez Sentía que todo se iba saliendo Las cosas que iba mencionando Ya me iba sintiendo un poco mejor Calor también Mucho calor ¿Y cómo te encuentras ahora? Me siento mucho mejor Con más libertad La libertad, sí, está libre ya Más tranquila La gracia a Cristo te liberó Sí, gracias Gracias a Jesucristo Yo la hago Muchas gracias Todo lo que hace Siempre sigue haciendo más por nosotros Sí, a mí Tú estufres de asma, ¿no? No puedes correr casi ¿No puedes correr? No, mucho no ¿Y subida escalera? Enseguida Sí, subo escalera Pero termino A veces hay días que termino de subir Y tengo que esperar un momento Ya, porque me ha quitado mucho Ok, ya Pero hay días que puedo caminar un poco más Y días que no Días que hacía unas cuadras Y tenía que pagar Porque no me faltaba el aire Si quieres Si quieres Puedes ir a caminar por ahí Y regresar a correr Y dar tu actividad normal Para que veas todo Para que veas la cara Para que la gente vea Yo sé que está sana Para que la gente dice que a veces Sí, todo lo que Las cosas que no podía hacer Voy a hacer Si quieres Una hora Bueno Cuando estamos Para ir al COSI Y después Te conectas para ir Para que la gente vea Ya Bueno Ok Bueno Gracias hermano Ok, ya sabes hermano Una hora Te conectamos Bueno